En San Fernando se subieron un grupo muy grande, eran 25 o 30 personas y bueno, empezaron a decir cosas como que les vamos a sacar anillos, camperas, no se recita porque no les vamos a hacer nada de esas cosas. Los patoteros salieron de una bailanta ubicada a 20 metros de la estación de Carupá, en el partido de Tigre. En ese lugar se subieron en el interno 200 de la línea 60. Eran 27 hombres y dos mujeres. Solo unos pocos abonaron el boleto. Por suerte, gracias a Dios, se ha investigado esto y ya están identificados los autores. Las mujeres y algunos, y lamentablemente tengo que decir que son individuos con antecedentes, en juego de menores. ¿Usted ha detenido en otras oportunidades a una mujer, por ejemplo? Sí, sí, lo he detenido y en un hecho grave, por cierto. Fue puesta a disposición de un juez de menores como corresponde y desgraciadamente ha sido reconocida una de ellas como uno de los integrantes de esta banda o patota, porque esto es un hecho grave. Era la madrugada del domingo y había muy poca gente en la calle. Uno de los patoteros se acercó hasta el chofer del colectivo y con un cuchillo lo amenazó de muerte. Le dijo que cerrase las puertas y que no parase nunca más. Le empezaron a pegar a mi amiga, eran dos chicas y dos chicos, el resto se estaban peleando entre ellos. Estaban pegando trompadas en la cabeza. Entonces, bueno, yo me puse mal y los empecé a agredir y les pegué. Fue cuando me agarraron a mí y me empezaron a pegar, me agarraron de los pelos, me dieron la cabeza contra el vidrio y cuando, bueno, paran en la villa de Bécar, ahí se bajan todos corriendo y, bueno, fue algo horrible. Fue una pesadilla. Sí, por suerte se terminó bastante rápido. ¡Gracias!